A ronda final avanzó torneo de minifútbol Copa Chifri mayores de 40 años que se juega en la polideportiva del barrio Ciudadela Pipatón. Esos son los equipos que se disputaron los últimos encuentros. En el barrio de minifútbol en la Ciudadela Pipatón se está jugando el hexagonal de mayores de 40. Ya estamos en la recta final, ayer se jugaron dos partidos, jugó el combo de Chifri, a las 10 de la mañana el combo de Chifri y el combo de Víctor. Quedaron empatadas los penaltis, salió ganando el combo de Víctor. En el segundo partido se jugó el combo de Kiki y el combo de Víctor. Salió ganando el combo de Víctor, a los penaltis también, quedaron tres a los penaltis. El nivel de los equipos ha sido alto, lo que le ha permitido a los organizadores brindar un excelente espectáculo a los ciudadanos. Siempre, siempre los campeonatos de veterano me han llamado la atención porque son personas serias, honestas y nunca incumplen. Siempre el organizador piensa en que los equipos lleguen y siempre el veterano es fijo para un campeonato. Como siempre, en la cancha de la ciudad de Lapipatón se invitan, sean lejos, sean cerquitas, que vivan. Los invito a las 10 de la mañana, cuando les informe la final, a las 10 de la mañana va a ser la final. El día que yo les informe, los invito para que estén ahí con sus familias. En los próximos días, sus organizadores también darán a conocer la fecha en la que se jugará esta gran final de este hexagonal.